Hola pepotes, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes Vamos a comenzar Y que bien suena esto hoy, eh Ahí con petardeos, con cositas guays Como tiene que sonar ahí Bueno, esto ya tarda un poquito en cargar más de lo normal ¿Error? Ah no, que raro Que raro que no me salga el error A ver, que novedades tenemos hoy por aquí Nada, siguen con el torneo de votos Pues, que sigan A ver si los japoneses vuelven a hacer encuestas Porque en el video anterior, perdón Ya me dijeron que los orbes que recibí Fue porque a los japoneses les hicieron encuestas y todo eso Y se ve que todos esos orbes gratis que recibí eran por eso Voy a aceptar los regalitos Esos banderinas que vienen bien para el torneo de votos No sé cómo irá Y a ver, ¿a quién tenemos por aquí? A Eirica Me envía alguien que te estima Rean, que vuestra amistad sea duradera Pues, gracias Rean por mandarme a Eirica Ahí, para que me dé plumadero ¿Quién más? ¿Quién más está contento? Tú A ver Felicia, te agradezco tanto que cuides de todos Pero yo también quiero colaborar Déjame hacer una ronda Pues tú haz una ronda Y yo que sé Invita a todos a tomar algo Aquí estará lo del coliseo, ¿verdad? Sí A ver si lo podemos hacer Porque aparte de De ir a luchar No sé qué más podemos hacer Vamos a ver aquí Encuentros que hay Vale, ahora le quedan 21 horas a lo de Naval No lo he conseguido Para quien se lo esté preguntando Pero lo primero de todo es ir a ver El torneo de votos Que hay que apoyar a nuestro equipo El equipo de Camilla Y de momento, pues mira No vamos mal Así que venga, una lucha Ahí a muerte Y a ver, ¿dónde están los míos? ¿Y dónde están los suyos? Arrea, pero si tiene aquí uno azul Y este da por saco que no veas Efraín, además Efraín, Ninian Y Lucina Vale, yo voy con todos rojos Qué bien, ¿eh? No sé qué es, Fobos De lo que tiene Ailín, pero Lengua Ignea Vale, o sea que esta Se carga esta sí o sí Vale, pues a ver Vamos a ir Haciéndole bullying Poquito a poco aquí a la gente Vale Tengo que tener a Tiki lejos de Lucina Por lo que estoy viendo A Lucina, vecina Estamos con Karina Vale, no Yo creo que nadie se acuerda De ese anuncio Vale, por ahí ya creo que no le van a atacar Mira, incluso Mar Se puede cargar a esta A esta tía Vale, pues Tiki le quita 6 Pero esta me quita 14 Entonces, ¿por qué tiene preferencia? Hostia, combate de dragones Tú Cuidado Toma, impactrueno Toma, danza llamas Vale, pues se ve que Que no son muy efectivas Mis unidades A ver Tú ponte aquí atrás Y Marth A ver que Marth Hoy estás un poquito tonto, eh Cárgate a A esa ninian Que veo que te la has cargado bien Y a ver Con esta le puedo hacer algo a Lucina Creo que no Pero bueno Por lo menos puede parar el El ataque Así que la voy a poner ahí en medio Vale, pues no Viene Efraín a dar por saco Y mira Me deja uno de vida Qué bonito todo, eh Vale, y Lucina Pues no sé qué hace Vale, Marth Se recupera A esta no quiero que muera Así que la voy a poner aquí Y a ver Marth Tú que le haces a este tío No le haces una mierda Encima te va a matar Con su habilidad especial Pues mira Te voy a poner aquí Y Tiki Tiki no va a hacer nada Claro Pues Tiki Quédate aquí Y lo siento por esta Pero se va a morir Vale, encima Lucina se cura Bueno, esto era obvio Pero he tenido que sacrificarla Para que usara ahí Su Super ataque especial Porque como ves La quita 40 En vez de 31 Y si no Marth moría Vale, a ver Ahora me puedo cargar A Lucina Creo Pero claro Tiki Vale Tiki le quita Le quita bastante vida Y la puedo poner aquí en medio Para que Marth sobreviva Así que Es lo que voy a hacer A ver Marth Vale, Marth se carga a Lucina Así que Yo creo que ya tenemos Todo a nuestro favor Para que Esta victoria Sea esta partida O esta batalla Sea nuestra Vale Ahora viene Lo chungo Ganará Marth A A este hombre 6x2 Y le dejamos A Chopono Vamos Es que me quita 43 Tú Vamos para atrás Hay que curarse Me da miedo Me da miedo Mucho miedo este hombre Nada Hay que seguir curándose Marth Si Me toca huir Vale Hasta que Marth No esté Recuperado del todo Uy Este tío Tiene Felicidad infinita ¿O qué? Porque se sube El ataque A muerte Estoy viendo que Aunque me cure del todo Tengo 41 Y este tío Me quita 43 Y voy a tener que Dejar que me enfrente Así que Si o si Vale Me quita 38 Entonces lo que voy a hacer Va a ser Que me pegue él Y si me pega él Luego le puedo pegar yo Así que venga Terminamos fase Y yo creo que así Más o menos Vamos a poder ganar No Me baja la defensa Aquí hijo de No Me cago en Dios Nada Ni continuar Ni hostias Bueno da igual Mi equipo va ganando Si le voy a enviar Solicito amistad A todo el mundo Que me han ayudado Pero a ver ¿Qué quieres? Voy con todo rojo Si hay dos azules Y encima uno Es súper fuerte Pues no se puede hacer nada Vámonos ahora A la parte de luchar Que quiero ver Si con el equipo al 40 Que tengo Puedo continuar A través de la De lo que es la El capítulo 9 Vamos a ver si podemos Hacer esta ya La de Nobleza y vanidad Y espero que sí Si no Si ya no puedo Con este tío Simplemente es que Tengo que esperar A subir A mi unidad azul A Al nivel 40 A ver Le quito cero Pues empezamos bien Bueno a ti te voy a poner aquí A ti aquí A ti aquí No a ti ahí Para que este azul Muera Y a ti aquí Marth Para ver Cagero ¿Tú te cargas a esta? Pues sí Voy a dejar que Cagero Muera Para cargarse Hasta clérigo Además no necesita Conseguir más energía Obviamente Y a ver A ti te tengo que dejar aquí A ti aquí Y tú tienes que cargarte Pues no, no te lo cargas Así que Tú aquí Pues si viene el de la armadura Vale Le bajan Pobre Cagero Vale Me quieren hacer una encerrona Y joderme a A la niña dragona Así que Va a ser que no Marth ¿Tú cómo ves atacar a este tío? Lo ves mal, ¿verdad? Yo también Vale A ti te voy a poner aquí Es que no sé dónde ponerle Bueno, aquí Y tú Ahí Sí Venga, va Terminamos fase Y a ver 25 y 33 Pues no sé si va a sobrevivir esta ronda Esta Esta niña Bueno, momento Al Narcian este Lo tenemos aquí a raya Y a ver Aquí ahora hay que dejar que escape Que escape la niña dragón Pero es imposible A nosotros que la ponga aquí Sí, es que solo la puedo poner aquí Bueno, vamos a rezar A ver si podemos Conseguir que la niña dragón sobreviva Vale, a este le quito No, a este lo tengo que dejar aquí Sí o sí No, no lo puedo dejar ahí Porque si no Se cargan a la niña dragón Vamos a dejar Ahí protegida A nuestra esperanza Que la niña dragón Vale 22 me quita Cefiel Y yo le quito 8 Creo que con esos 8 Algo de daño le puedo hacer Si el de la armadura verde No se carga Marz Obviamente Vale, no Va por Fir Que le quita 18 Y Fir ¿Cuánto le quitan con su habilidad especial? Vale, le quita 17 Vale, vale, vale Podemos Podemos ganar aquí aún Vale, viene el de la armadura azul Y aquí hay que hacer cosita Vale Tiki se recupera Así que 38 me quita 22 Puf A lo mejor me la juego mucho Así que Un momentito Este se quedaría 0 Y este se quedaría 48 Bueno, vamos a atacar a este Y a ver Tiki Te voy a poner Aquí para que te peguen Simplemente Y este tío ¿Y este tío cuánto me quita? 22 Pues Es que no sé dónde poner a Marz Para que sobreviva Marz es el que necesito proteger Sí o sí El problema es que lo ponga Onde lo ponga Se lo van a cargar Pues nada Tendré que dejarlo aquí Pero Es una putada Que se cargue a Marz Todo hay que decirlo Vale, adiós Marz Dependo completamente De Tiki ahora Pero Tiki Creo que no va a poder hacer Un carajote Cárgate a este Caballero de la lanza Y a ver ¿Qué puede hacer Fir? Con su nivel 38 Obviamente nada Así que Vente para aquí Y voy a ver si tengo algún Auxilio radiante O algo Para poder recuperar A mis personajes Porque si no Cero Vale, tengo tres Pues voy a usar uno Obviamente Vale, pantalla de error Pues sabéis lo que eso significa Volver a recuperar El capítulo Así que Ahora vuelvo Y volvemos A lo que es aquí El combate La intensidad del combate A ver si por fin me lo paso Ya estoy de vuelta No he usado Auxilio radiante Lo puedes mirar aquí Me siguen quedando Los tres de antes Lo que sí he hecho Ha sido separar un poquito A este tío Del resto del grupo Poniéndole a A ¿Cómo se llamaba? A Fir A Fae Aquí de Decebo Porque el tío Se ha ido para aquí Para atrás Y luego ya ha venido Para aquí Lo que veo es que Fae Le deja el ataque En O sea Le baja el ataque Pero claro Si estoy mirando así No lo voy a saber Le baja el ataque A 47 Así que quizás Me pueda aprovechar De eso Lo que voy a hacer Ahora va a ser Alejar un poquito A los personajes Para que se vayan curando Mientras Y luego ya hacerle La encerrona Del siglo A ver Marth Tú ponte aquí Como veis Siempre le baja El ataque Y a ver Si yo la ataco Con ella 15 34 Me Puedo dejar Que se acerque A pegarme Pero claro Me la estoy jugando Mucho Aunque se acerque A pegarme ¿Cuánto le quitaría Con No lo sé De momento Voy a dar Por aquí Una vuelta Para que se sigan Curando Y se baje Un poquito El ataque Y ya os digo Tengo que estar así Bastante rato Hasta que tenga Los personajes A full Bueno Le bajaría A 3 Por lo que estoy viendo Con Con Caguero Y con esta Le bajaría Le bajaría A 15 Que se quedaría En 39 Lo que no sé Es cuánto le bajaría Con Marth Vamos a ponerlo aquí Ya a ver ¿Hacia dónde quiere ir? Vale Él quiere venir A Portiki Sí o sí Y Marth ¿Cuándo se cura? Vale Veo que Marth No se quiere curar Venga Tú sigue por ahí Pero siguiendo Que lo haces muy bien Vale Marth Ya está Ahí a puntito De recuperar Su vida No se puede curar Sí Voy a ir acercando a Marth Todo lo que pueda Y luego ya iré colocando los personajes para que este tío se quede más o menos rodeado Entendido A ver Marth aquí Y Tiki la voy a tener que dejar aquí Para que me golpee y tal Y luego por ya que se escape ella Tú por aquí Y tú ponte aquí Y tú ponte aquí que tienes muy poca vida Venga Vamos a dejarlo que disfrute atacando Vale Pues se carga Caguero Pero Caguero como sabéis No tenía mucho que hacer ¿Y qué es lo que me ha bajado? Me ha bajado la defensa Está bien 15 el me quita 38 Y con Marth ¿Cuánto le quito? 8 y el me quita 22 Pues le voy a dejar aquí a Marth Y aquí a Tiki Para ver a quién quiera atacar Vale No El tío es listo Y va a por los A por los que No tiene que ir Y venga Ahora vas a tener que atacar a uno de estos Sí o sí Vale 38 a Fae Me parece genial Y ahora tiene su habilidad especial Pues estamos en problemas Porque como se carga Marth 22 Pues no son 22 Van a ser más Vale Vamos a alejar a A Tiki Para que se cure Y dejar ahí a Marth Para que le Para que le golpee Voy a intentar seguir haciendo esto Y cuando termine la La fase o la batalla Pues directamente Ya os Ya os enseño el final Porque si no esto va a ser La hostia de largo Así que Ahora hago un corte Y volvemos Bueno pues ya está Al final he tenido que tirar De auxilio de Radiante Porque era un coñazo Estar ahí dando vueltas Así que he dejado que me matase A Tiki Que es la que le quitaba 15 atacando Y en cuanto me la ha matado Directamente Le he echado el auxilio de Radiante Vale Por fin hemos superado Esta fase chunga Y estoy viendo ahí Muchos premios Pero de momento No puedo hacer nada Vamos a hacer la siguiente parte Que es la del cuervo azul Vamos a darle aquí a luchar Y venga Vamos a restaurar energía A ver cuando sea La famosa actualización De De que te pone 99 de energía Porque a mi de momento No me han avisado Ninguna actualización En el juego Vale A ver si esto es un poquito Más sencillo Ya por fin Y a ver Aquí veo un tío a caballo Vale No veo personajes importantes Excepto Úrsula Y Úrsula era Bastante complica ella Pero claro Tengo que dejar viva A Tiki Así que O sea A Tiki A Fai Vamos a ponerla por aquí Vamos a ir moviendo Al grupo Hacia delante Por aquí Y a ver A ver A ver Como lo hacemos Bueno A ti te voy a poner aquí A ti aquí A cagero Cagero Es que no pinta nada aquí Cagero Ponte aquí Y tú ponte aquí No se me ocurra Otra formación Para esto Vale La tía esta Le quita 32 A Mar Venga ya Y ahora me quitan 21 Pues nada A tirar de auxilio Radiantes Por lo que estoy viendo 38 por 2 A este me lo cargo Si o si Con la dragón A este cuanto Le quito 10 por 2 Vale Pues vamos a intentar Aguantar aquí Un poquito A ver Ahora me puedo cargar A este no Pero a este creo que si Vale Me voy a cargar A este caballero A este mago Que va a caballo Y a ver si tengo suerte No No voy a tener suerte Obviamente Vale Faye aguanta a Úrsula Que eso me gusta Así que voy a hacer una cosa Voy a atacar Con las dos A Úrsula Y como Faye aguanta Creo que a este se lo carga Y a este también le puede dar guerra Voy a poner a Caguero en medio Para Para que sobreviva A Al ataque esta Cuando venga a atacarle el caballo Este me lo cargo No Pero a este si Pues adiós Úrsula Y Puff Aquí es que me la juego Muy mucho A ver Cúrate Caguero No te curas Así me gusta Vale Pues Vamos a hacer una cosita Le vamos a bajar la vida a 9 Y con 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 Faye Rematamos 9 justos Pues mira Perfecto Y ahora a ver si el tío armaduras Nos lo podemos cargar De momento Caguero no me sirve Y que se arrime Que se arrime Quiero ver Como me lo puedo cargar Vale Bajamos el ataque Creo Así que 29 por 2 Muertísimo 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 Venga pues Ni auxilio radiante Ni nada Aquí hasta el final Vamos Faye Tú puedes Vale Me deja 6 de vida Pero Le devolvemos Un segundo ataque Y ahí está A tomar por saco Y muy bien equipo Muy bien Perfecto Vale No te quedes pensando mucho Y otro orbe Que me llevo ¿Cuántos me quedan? 10 10 Pues a ver si puedo llevarme Ese orbe extra Y aquí creo que tengo Tengo las de ganar En el enmascarado Así que Vamos a hacerlo Y ya dejamos el vídeo Por hoy Y dejamos ya lo que sea Esta parte y la última Si pierdo en esta Para el final Vale Pues si esta parte Creo que va a ser chunga Porque Este tío aquí en medio No me mola nada Vamos a poner aquí a Tiki Vale Las curanderas Son cosa de caguero Así que Podemos Podemos intentar Atraer aquí A los personajes Ya a ver Venga Tú ponte ahí Tiki O sea Tiki Que manía eh Que manía con la pobre Tiki A ti no te voy a poner ahí A ti si que te voy a poner aquí Y a ver Se mueven No Vale Justo lo que pensaba Pues vamos a hacer una cosa Se van a quedar estos así Para que no se mueva nadie Y a ver si me puedo cargar A esta curandera Por lo menos No puedo Claro si no llego Y al arquero ¿Cuánto le quito? Puf El arquero me deja Hecho mierdisque Así que Como narices lo hago Vale Pues tú no eres buena opción Y si te pongo a ti aquí Entre todos te matan Bueno voy a hacer la prueba Voy a poner aquí A Fae en medio Y a terminar la fase A ver como se da esto Vale 29 por 2 Esta tía cae O sea este Mi personaje cae Quiero decir Y ahora pues lo tengo Un poco chungo Porque todo mi plan Se ha ido al garete Vale 13 por 2 El me quita 11 Pero luego el mago azul Me va a dar por saco Vamos a retirarnos Aquí Para que el mago azul No me pueda hacer nada Y ahora que está Esta aquí sola Va 31 Que hijo de perra Joder Están a la que saltan Aquí Si tú sana lo que quieras Pero Kagero te va a dar Lo tuyo Y lo de tu hermana Vale 30 por 2 Pues aunque pierda Kagero ahora Le baja bastante La vida Y en serio Esto no está saliendo Como yo quería Vamos a ver A ti te voy a poner aquí Y a ti aquí Para que Mar se recupere Y tú le quites un poquito De vida A este tío Ahora se echarán Todos para atrás Y me atacarán ¿Verdad? Ojo que se están ahí Autorecuperando Entre todos Lo sabía Lo sabía Vale Mar Tú sigues recuperándote Y a ver A ti te voy a dejar Aquí así A ti aquí A ver ¿Qué hacen ahora? Bueno Los clérigos Siguen ahí Con lo suyo Vale Viene el Mago Bueno no El mago no No viene nadie Al final A ver ¿Qué puedo hacer Con Mar Para sobrevivir? Nada Pues directamente Me voy a Me voy a suicidar Ya pensaré bien La estrategia Para la próxima Pero es que Si no Se queda aquí Un vídeo Larguísimo Venga Mátame Mago azul Este creo que es Nuestro colega Pero no No estoy seguro Aún Vale Pues se acabó No pasa nada No voy a continuar Tampoco Abandonamos Casi por Mira Se quedan estas dos partes Esta y la final Para 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 algún Próximo Vídeo Que podamos hacer Pues nada Voy a cortar aquí El vídeo Ahora ya Haré Un poquito De torre batalla Entrenando Torre batalla Si Torre de entrenamiento Entrenando al otro Equipo de chicas Para que suban de nivel Y así poder conseguir Ese orbe extra Y poquito más Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos para más Compartid el vídeo En vuestras redes sociales Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós pepotes Venga dale ya A ese botón de like Suscríbete Coméntame Me hará muy feliz Leerte Y ayúdame A alcanzar Esa meta Que debo lograr Porque si no No creceré En suscriptores Mucho más Te doy la bienvenida Y espero Que te lo pases muy bien